Bienvenidos a una edición más del consultorio jurídico de Infolibre. Mi nombre es Eduardo Razz, soy abogado y hoy vamos a hablar del ingreso mínimo vital. Los requisitos son ser demandante de empleo, tener una edad comprendida entre los 23 y los 65 y pertenecer a una unidad de convivencia desde tres años atrás o un año en el caso de tener hijos. En circunstancias de familias monoparentales, además, recibirán un plus adicional. La ayuda está comprendida entre los 462 euros y los 1.015 euros y será perfectamente compatible con las ayudas de carácter autonómico. Por contra, el Gobierno pondrá en marcha un mecanismo que existe en otros países, que es el test de riqueza, para analizar la viabilidad de la situación patrimonial del beneficiario excluyendo la vivienda habitual. Esta ayuda es extensible incluso a ciudadanos en situación de extranjería, siempre y cuando acrediten una residencia legal de un año atrás en España y para el caso de víctimas de trata se flexibilizarán este tipo de requisitos. La intención del Gobierno es invertir 3.000 millones de euros al año y, como el propio Gobierno ha dicho, el ingreso mínimo vital ha venido para quedarse. ¡Gracias!